Esperanza. Seis y media de la tarde, estoy en las instalaciones de combate. Vine con mi mochila bien equipado porque hoy Miguel Arce me va a hacer un duro entrenamiento. Si dicen que yo que nunca he hecho gimnasia, que nunca he hecho nada de nada, me va a entrenar nada más y nada menos que Miguel Arce. Podré, vamos a verlo entonces, solo para hola a todos, no se lo pierdan. Miguel Arce, buenas noches, buenas tardes, ya no sé qué hora es. ¿Qué, la sigues platicando o ya no? Miquela. ¿Entrenando? No, acá. No, ya no entrenas a Miquela, pero ahora tienes que entrenarme a mí, así que no sé qué va a pasar, yo me voy a cambiar un rato para que me entrenes. Dale, perfecto. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a pasar. Si cojo la maña, no cojo la maña. ¿Cuánto se demora Metiche? Qué bestia. ¿Metiche? Aquí, todo tuyo, todo tuyo. Ahí está. ¿Todo tuyo quién? El micro. Ay, ya, yo pensé que tú, dije, uy, ya aprovecharé, ya que no se pudo aprovechar antes, ahí está. Estamos entrenando, entrenando a Metiche para combate. Qué asco, qué asco su pie. Un par de chapas, no se ha puesto, ahí. No lo he visto, ajusta, ajusta, levantando. ¿Es ajustar o botar? Porque parece que se van a salir a copiar. Sin comentario, sin comentario, sin comentario. Y aquí presionas. Me están llamando, ahorita regreso, ahorita regreso. Sí, yo sigo, yo sigo haciendo la sentadilla. Dale, ahorita llego, chicos. ¿Se puede ayudar? Ay, el otro Miguel. Ya. Tu pie, espérate, espérate. Tu pie aponte acá. ¿Acá? Sí. Tu pie, tu pie. Es, ahí. Y al otro allá también. Ay, espero nunca poder. Claro. ¿Y de ahí? Ay, ya me están doliendo las rodillas. Ay, no, este es demasiado. Vamos. Este es demasiado. A ver, ¿qué es lo que se mueve? Creo que el brasilero sabe más que Miguel Arce. Miguel Arce es pura nifla, nada más, ¿no? Ahí está. A ver. ¿Va a subir? Ay, no puedo. ¿Va a subir o a bajar? Guau, qué difícil. Yo pensé que era fácil. Dije, ah, la subidita. Bueno, ¿no? Pero resultó, me quedé sin aire. Hay que ser con las planchas. ¿Planchas? ¿Estás bien? Sí. Hasta la misma. Uy, me dolié acá ahora. O sea, me duele acá, me duele acá, me duele acá. Y el corazón está aquí. Ya, ya estoy listo para la próxima. Vamos. Dios mío. Aparte de tener que subir toda esa escalera que ni siquiera pude levantar, hay que bajar esto y luego subir eso de ahí. Ni hablar. Yo creo que me rindo. Está muy fácil. Esto comienza acá, ven. Sube caminando la parte de acá. Ya es, ah, caminando la parte de acá. Tranquilo, tranquilo. Esa es trampa, ¿eh? Y ahora, cuidado, para el lado acá. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahora, mira. Ahora tienes que poner un pie acá. Ay, huele a cierro. Un pie acá. Oye, ya me ha golpeado un poquito, ¿eh? Tómalo, solo un brazo. Acá nomás, ahí nomás, ahí nomás. Espérame tu pie. Estira tu pie para acá. Dame el otro. El otro. Ay, no, algo me van a hacer. Ya, suéltalo. ¡No! Bájalo despacio. No, 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 Pancho, no. Bájalo despacio. Bájalo despacio, dale, dale. Bájalo, más, 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 más. No, Pancho, ¿qué me van a hacer? ¡No! Ay, Dios mío. Me quedé pagado bastante, creo, ¿ah? Vamos, déjalo, déjalo, déjalo. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos al cielo a bailar! ¡Me hazme! ¡A bailar, pero me dijiste que me ibas a ayudar! ¡Pancho! ¡Me hazme! ¡Mira! Pancho se quiso hacer buenito y mira lo que me ha hecho. ¿Estás bien? Un poco de corazón, pero ya. Yo me voy al programa, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Oye, Pancho, yo te ayudo, yo te ayudo. Vas a poder y mira, se sigue vengando de mí. Bueno, ya después de todo lo que ha pasado acá, creo que ya pagué todas mis culpas, ¿ya? Metiche, ya has hecho... Hasta la venganza de Pancho. Un cuarto del circuito, de uno de los circuitos del programa. Perdón, un ratito. Un cuarto del circuito. ¿Y qué falta? Falta todavía esto de aquí, mira. ¡Sie, dos, uno, va! ¡Bien, bien! ¿Ahora? Ojo que yo todavía soy uno de los más lentos. A ver, porque recién acabo de agarrar la... ¡Apañé! ¡Ay! 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 Definitivamente yo no fui. Mentira, no, no, no. No es uno, son todos. Son como cinco, seis. ¡Ay! ¡Vamos! Ya estás, ya estás, ya estás. ¡No! Nunca nadie había amarrado el pañuelo tan rápido. Eso nada más. Gracias, Miguel Arce. Y me voy sin energía. No hay problema. Gracias. Sí, es al contrario. Bueno, pues, eso fue un día de entrenamiento en combate con Miguel Arce. De verdad que mis respetos y admiraciones para todas y todos los combatientes. Después de esto, no se enoja, lea. Un agradecimiento muy especial a Miguel Arce.